Buenos días, vamos a dar inicio a la reunión del CODISEC número 31 del presente año y 171 de la presente gestión. El alcalde está atendiendo una situación de último minuto y nos va a acompañar en breve. Para dar inicio a la presente sesión, vamos a iniciar con el pase de lista. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP II, Piero Lapadilla. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Walter Palomino Simón. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur I, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur I, en representación del comandante PNP, Emilio Valverde Morales, capitán Jorge Antonio Salcedo Jordán. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos, Miraflores 28, Teniente Brigadier, Guillermo Muñoz Tipiani. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras, Arabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del comandante Walter Parlomino, el Teniente Dani García Paukar. Hay coro, señor gerente municipal. Muchas gracias. Con el coro reglamentario, entonces vamos a dar inicio a esta reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Hasta que el alcalde se reincorpore a la reunión. En primer lugar, por favor, el secretario técnico del comité, el coronel Augusto Vega, para su informe respectivo. Gracias, señor gerente municipal. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El lunes 4 de agosto, en la sala de crisis de la Central Alerta Miraflores, se llevó a cabo una reunión de trabajo para ver la posibilidad de intervenir con la SUNAT y el Ministerio Público en la radicación de personas que comercializan productos de dudosa procedencia a la altura del Óvalo Gutiérrez y de la Avenida La Paz. Asistieron representantes de la Divincri, Comisaría de Miraflores, Escuadrón de Emergencia, sugerente de Serenidad de Área 1 y 2, jefe de la Central Alerta Miraflores. Habiendo encargado a la Divincri el análisis legal para la participación de la indicada... ...el próximo lunes a fin de finiquitar el protocolo a utilizar. Asimismo, se viene realizando operativos en la zona con personal de serenado y fiscalización de la Municipalidad de Miraflores. Informo al Comité sobre la reunión sostenida el día de ayer en la Gerencia de Seguridad Ciudadana con los asesores Eduardo Álvarez y Roberto Puyo, funcionarios del gabinete de asesores del Ministro del Interior, quienes tienen el encargo de conocer los aspectos técnicos, metodológicos e institucionales de las buenas prácticas. Miraflores 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana, para ser replicada a nivel nacional al interior de la Policía Nacional del Perú, especialmente en lo relacionado al uso de las redes sociales para canalizar denuncias ciudadanas en materia de seguridad ciudadana. Asimismo, se ha recibido una carta que a la letra dice lo siguiente. Doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Distrito de Miraflores, ciudad de mi consideración. Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en representación de los asociados de la Cámara de Comercio de Lima, felicitar a su gestión por la obtención del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014, en la categoría de Seguridad Ciudadana, otorgado por la Asociación Ciudadanos al Día. Para nuestra institución, todo esfuerzo o política que coadyuve al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, independientemente de su ámbito de aplicación, es importante y merece todo el reconocimiento posible por cuanto contribuye al desarrollo social y económico del país, favoreciendo a las inversiones. Felicitamos el hecho que su comuna mantenga data actualizada de denuncias sobre faltas en el distrito, así como estadísticas integradas de su servicio de serenago e intervenciones con la Policía Nacional del Perú. Justamente en esa línea proactiva de lucha frontal contra la delincuencia, nos permitimos alcanzar a su despacho algunas sugerencias en materia de seguridad ciudadana que podrían ser aplicadas en el distrito de Miraflores para erradicar la comisión de faltas. Sugerencias para la erradicación de faltas. La Cámara de Comercio de Lima, desde hace algunos meses, ha venido analizando la problemática en torno a la seguridad ciudadana, buscando propiciar aportes respecto de esta materia. Es así que hemos venido... Es así que hemos venido analizando los alcances de la ley 27.939 de febrero del año 2003 que establece la competencia de los jueces de paz letrados para que investiguen y juzguen procesos por la comisión de faltas. Estas normas establecen para los casos de flagrancia la realización de un proceso sumarísimo en que el juez dicte sentencia de inmediato, cuando el procesado reconozca su responsabilidad. En tal sentido, considerando los significativos avances logrados en su comuna, sugerimos, se solicita al Poder Judicial el establecimiento de un juzgado de turno permanente de 24 horas en Miraflores para el juzgamiento de faltas, así como la consolidación de la data que ya manejan en un aplicativo que permita a los jueces conocer los casos de reincidencia u otras agravantes para una correcta aplicación y sanción de estas conductas. Creemos que el desarrollo de estas acciones hará de Miraflores un distrito más seguro, toda vez que progresivamente se irá erradicando la comisión de faltas, pudiendo destinar mayores recursos a la persecución de delitos. Nuestra institución expresa voluntad de apoyo para la consolidación de esta sugerencia, por lo cual proponemos el desarrollo de una agenda de trabajo conjunta que posteriormente puede ser replicada en otro distrito de Lima. Es propicia la oportunidad para manifestarle los sentimientos en mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Jorge Wendelmeyer, presidente de la Cámara de Comercio de Lima. Asimismo, informo que se continúa con las reuniones operativas de los días jueves de cada semana donde participa la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Dirincli, Escobarón de Emergencia y el Escobarón de Emergencia Motorizado, Los Salcones. Ese es todo lo que tengo que informar por momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Habiéndose hecho los informes del caso, vamos a proceder a abrir lo que es exactamente la sesión. Sesión número 171 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Antes de pasar a los informes de las respectivas comisarías, que no veo que estén acá los comisarios, no sé qué ha pasado. Comisario San Antonio, está en 10 minutos, dijo que está bien. El comisario no... El comisario Miraflores no ha reportado ayer, confirmó su asistencia, doctor. Ya, bueno, habría que buscar, de ver qué ha pasado, si lo pueden llamar, porque lo estamos esperando. Ofrezco el uso de la palabra a los miembros del Consejo, no sé si hay alguien que quiera intervenir. Mientras tanto, voy comentando, veo que la señora Carmela ha levantado ya la mano, voy comentando que en la página web se ha colgado una noticia que tiene que ver con la presencia del viceministro del Interior, que estuvo la semana anterior. Entonces, sería bueno que la puedan revisar. Siempre es importante hacer una revisión de lo que se trató. Señora Carmela, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del CODISEC. Para informarle, señor alcalde, que hoy día tenemos un patrullaje integrado a las 10 de la mañana, conformado por los policías de la Comisaría de Miraflores y policías de la Comisaría de San Antonio. También vamos a hacer las rondas vecinales en la intersección, también igual cruzando fronteras con las juntas vecinales de la Comisaría de Miraflores y las juntas vecinales de la Comisaría de San Antonio. Entre las intersecciones, el punto de reunión es entre Aramburú y la avenida Arequipa, para luego desplazarnos por la zona 6. Nos han invitado las juntas vecinales de la zona 6 para hacer este trabajo en conjunto. Eso es todo, señor alcalde. ¿Y este patrullaje integrado lo van a hacer con vehículos, a pie? ¿Cómo va a ser ello? Lo vamos a hacer a pie. ¿A pie? Sí, porque los coordinadores han manifestado requerimientos y nosotros queremos constatar tanto la policía, serenazgo y las juntas, si verdaderamente son exactas lo que nos manifiesta, para luego hacer las prevenciones del caso. La policía con serenazgo tendrán que hacer su trabajo y las juntas vecinales lo mismo, con medidas de prevención. Inclusive se van a repartir también medidas de seguridad de la policía. Qué bueno. Muy bien. Bien, antes de dar el uso de la palabra al representante de la comisaría de Miraflores, que ya está acá presente, vamos nosotros a hacer una brevísima reflexión. La reflexión que quiero compartir con ustedes es que el otro día escuché un periodista que hablaba acerca de operativos que no eran claros y que le generaban cierta duda en el distrito. Lo cierto es que de las indagaciones que hemos hecho, no hemos encontrado ninguna situación que corrobore este hecho. Pero lo que sí les quiero pedir a los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana es que impartan la instrucción clara de que las conductas tienen que ser absolutamente transparentes, claras, honestas de parte de nuestro personal. Si hay algún personal que no tiene una conducta honesta, va a ser sancionado y va a ser separado de las instituciones, porque aquí en Miraflores no estamos jugando. Es cierto que no se ha comprobado el tema, pero de todas maneras siempre nos sirve como una luz para que si hay alguna situación donde hay una persona que no tiene la calidad o no da la talla para estar vinculado a las instituciones que están a su vez vinculadas con este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, pues tendrá que sufrir las consecuencias del caso. Sin duda, eso es algo que no queremos, pero estamos dispuestos a hacerlo. Me está pidiendo el uso de la palabra el señor Raúl Tovega. Por favor, adelante. Gracias, señor alcalde. Sí, en relación a lo que usted está manifestando, el mayor Barrantes, en coordinación el día de ayer con mi persona, va a tratar el tema más específicamente en sesión reservada sin audio. En su momento, en cuanto llegue, va a hacer la explicación del caso, doctor. Muchas gracias, eso va a ser importante entonces. Entonces, bien, entonces, ahora sí, vamos a la Comisaría de Miraflores, le damos el uso de la palabra al representante de la misma. Señor alcalde, tengo usted muy buenos días, señores y señores. Bueno, los logros obtenidos durante la presente semana de la Comisaría de Miraflores son los siguientes. Durante la semana hemos tenido la intervención de tres sujetos, el primero de ellos requisitoriado por lesiones graves, el cual fue puesto a disposición de requisitorias con el documento respectivo. Seguidamente, el 6 de agosto, el personal policial detuvo a una ciudadana colombiana por estar inmersa en el delito contra el patrimonio hurto de especies en agravio de una señora que expendía sus productos en su minimarket. Entonces, esta ciudadana colombiana hurtó especies comestibles y se dio a la fuga, circunstancia en que fue capturada por efectivos policiales. Habiéndose formulado al respecto el atestado número 169 puesto a disposición de la autoridad competente en calidad de detenido. Asimismo, el tercer detenido, el día de ayer, en horas del mediodía, el personal policial intervino al sujeto Barrientos Sánchez por encontrarse inmerso en el delito contra el patrimonio hurto de especies. En agravio de José Alberto Bern, en circunstancia que este señor se encontraba atendiendo su tienda, el local de acabado de construcción, el agraviado se encontraba en la parte exterior de su tienda y esto fue aprovechado por este sujeto que hurtó de especies valorizada en un monto de 7.000 soles aproximadamente, siendo capturado por personal policial con apoyo de serenazgo para luego ser conducido a la comisaría de Miraflores y formular la documentación del caso y siendo puesto a disposición el día de la fecha a las 2 de la mañana a la fiscalía. Bueno, señor alcalde, esta es toda la aprobación durante la semana. Así mismo se han impuesto diversas papeletas por infracciones a reglamento de tránsito y se han cubierto diversos servicios en los hoteles de la jurisdicción. Esa es toda la presente semana, señor alcalde. Bien, agradecemos la intervención del mayor Benito Juárez Miranda, representante de la comisaría de Miraflores. Se encuentra también presente el mayor PNP, Jorge Barrantes, le damos el uso de la palabra. Me comentó el señor secretario técnico que usted tenía algo reservado que exponer. Entonces vamos a cortar el audio para que se pueda hacer esta exposición en reserva. Gracias. 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 Ok. Ok. Seguimos entonces. Tenemos una exposición en estos momentos que quisiera invitar a la misma, es la exposición… César, por favor, adelante. Señor alcalde, señores integrantes del comité, tengan todos ustedes muy buenos días. El equipo bilingüe de mi ciudad, con su nombre, en este periodo de inicio ha tenido una producción que vamos a mostrar al comité. Por tipo de caso, el equipo bilingüe son serenos, que desarrollan sus funciones en todo su ámbito, pero tienen un plus adicional, que es que manejan un idioma. Y eso es lo que permite atender personalizadamente a ese turista. Muy aparte de las atenciones que hacen esos serenos, que dominan un idioma, en cifras tenemos que un 26% del total de sus intervenciones han sido para ruidos, incidencia delictiva, sospechosos y accidentes. Quiere decir que estas personas, estos serenos, han tenido, muy aparte del apoyo al turista, otras intervenciones resaltantes. Y el 74%, el 74% es exclusivamente del apoyo al turista, cifras que comenzamos recién, a partir de ahora, a recopilar, con mayor porcentaje, con mayor número. La frecuencia de los días donde hay mayor presencia de atención al turista son los días lunes con un 15%, los días miércoles con un 17% y los días viernes con un 15%. La hora con mayor presencia, con mayor atención al turista es en el rango entre las 15 horas a las 18 horas y ese es un 25% del total de atenciones. Son cinco lugares en donde hay mayor presencia de turistas nacionales como del extranjero. Y ahí podemos apreciar en el distrito. En la Huaca Puyana tenemos un 6% de atenciones. En la zona del mercado Inca, que comprende toda la avenida Petitoire, entre la avenida Ricardo Palma y la avenida Angamos, ese tramo de la avenida Petitoire, con un 12%. El Parque del Amor y toda esa zona del Malecón, con un 21%. El Parque Salazar, con un 23%. Y el Parque Kennedy, Parque Central, con un 24%. La procedencia de las atenciones al turista, de donde provienen. De España y Hispanoamérica, con un 38% en las atenciones. De Estados Unidos y Canadá, con un 30%. Del resto de Europa, con un 15%. Asia, con un 7%. Brasil, Portugal, con un 6%. Lo hemos definido de esa forma porque ese es el idioma que tenemos de personal de serenos delingües, que son los que dominan. Entonces, ahí están las atenciones realizadas y la producción que hemos podido recopilar en este primer periodo, que estamos recopilando información. Y eso es lo que nos ha servido a poder ver hacia dónde estamos llegando. Eso sería todo con referente a la producción de este equipo bilingüe de mi ciudad. ¿Alguna pregunta de algún miembro del comité con relación a estos temas? Este es un asunto bastante novedoso. Le vamos a dar uso de la palabra al doctor Raúl Solís. Buenos días, señor alcalde. No específicamente de este tema, sino del anterior que el señor Vega leyó sobre las recomendaciones que estaban dando los asesores del Ministerio del Interior, en relación a lo que eran las faltas, lo que en anterior exposición... Más que el Ministerio del Interior, es la Cámara de Comercio de Lima. Es la Cámara de Comercio de Lima que al verificar los avances que se tienen acá en Miraflores, quiere implementar algunas cosas y en ese sentido algunas sugerencias. Y una de las cosas que quieren implementar es temas que tienen que ver justamente con la Fiscalía y con los juzgados de paz. Entonces sería interesante podernos involucrar un poquito más en este tema para ver... Sí, eso quería recalcarlo porque es una situación muy interesante. Y hay que ver qué tan viables... Yo sé que el señor Vega ya está trabajando estas cosas. El coronel ha visto varios... Se ha reunido en varias oportunidades con ellos. Entonces, doctor, siéntase cómodo de incorporarse al equipo para poder analizar esta situación. Gracias. Muchas gracias también por su inquietud y por su buena voluntad en ese sentido. Bien, le damos el uso de la palabra al comandante Muñoz Tipiani. Buenos días al miembro del comité. Para nosotros es un servicio interesante para los bomberos porque a veces tenemos emergencias donde tenemos turistas y no todo mi personal lo viene en inglés. Mi consulta sería es si este personal está a pie, donde se encuentra o están en unidades motorizadas. Sí, justo ahí podemos apreciar la estadística. Y son esos cinco puntos donde se encuentra nuestro personal en los horarios mañana, tarde y noche. Tenemos una persona por punto y son en los exteriores de la Huaca Puyana, en la avenida Petituar, entre la avenida Ricardo Palma y la avenida Angamos, ese tramo de la avenida Petituar, el Parque del Amor, Parque Salazar y el Parque Kennedy. Esos son los cinco puntos donde se encuentran nuestro personal del equipo bilingüe. Y una unidad móvil que se encarga de recorrer esos cinco lugares. Muy bien, alumna, otra intervención. Le damos el uso de la palabra al señor Carrera. Buenos días. Tres consultas. La primera, esto que hemos recuperado, este sereno turístico, bien has dicho, está a pie y focalizado en ese punto. Y le dicen, nosotros tenemos alguna coordinación con la Policía de Turismo, nos apoya la Policía de Turismo, está con nosotros. Y la otra, la otra es, también esto es lo que está en el campo, ¿no? Estratégicamente hablando. Pero creo que también habéis escuchado que en la central cualquier persona podría comunicarse y también ser respondida verbalmente en otro idioma. Así es, doctor. Solo antes de que des la respuesta, César, por favor, para comentarle al señor Carrera, que estamos nosotros en estrecha coordinación con la Policía de Turismo. Acá tenemos un representante, normalmente viene aquí, usted lo sabe, viene al Comité de Seguridad Ciudadana, el comandante Molfín, o sea que hay una interacción muy, muy cercana, ¿no? Vamos a darle el uso de la palabra al señor Castillo para que pueda dar respuesta a las inquietudes planteadas. Sí, agregando el tema de la Comisaría de Turismo, también cuentan con radios de letras, que la municipalidad, para que tengan coordinación a través de las radios. En la central, el equipo bilingüe es todo, es personal de serenado, como lo dije anteriormente, de seguridad ciudadana, y es una unidad móvil, el equipo que hace servicio táctico en esos cinco puntos, y un equipo de la central que se encarga de recopilar la información que hace el personal a pie para transmitirlas en el sistema y poder hoy día mostrar la primera producción que tenemos, fruto de ellos, del trabajo diario que hace ese personal bilingüe. También el personal de la central atiende, tiene un grupo de personas, mañana, tarde, noche, que dominan idiomas y también pueden atender telefónicamente esas llamadas, en caso una persona pueda solicitar y necesite de una persona que traduzca ese idioma, ¿no? Entonces, esa es la forma como está el engranaje en sí del equipo bilingüe. ¿Hay una otra pregunta? Sí, este, coronel Bea. Solamente para reiterar las coordinaciones muy estrechas y permanentes que tenemos con la Policía de Turismo, como lo indicó el señor alcalde, en las unidades nuestras va un efectivo policial también de turismo para cualquier situación ya propia de una intervención, ¿no? Aparte de la prevención. Hay un pedido de la palabra de parte del señor Carrera. Sí, creo que se mal ha interpretado mi pregunta. Yo quiero hacerles claro lo siguiente. Número uno, en la exposición del señor no escuché la coordinación, lo tengo claro, tal vez así que está acá el señor y soy miembro del Comité de Turismo, fuera de esto, ¿no? Lo que quería saber y que todos los vecinos sepan, que no solamente con las comisarías o con las entidades de investigación, sino que acá hay un Comité de Turismo, que acá trabajamos para, no solamente para el Miraflorino, sino para los que nos visitan. No solamente la Junta Vecinal está presente en ese Comité, sino también en las calles. Y además, mi pregunta iba para resaltar esta labor anónima que vemos a los policías de Blanco. Eso era todo y mil disculpas. No, no hay mala interpretación, ni tampoco es un tema ofensivo. No, no hay ataque, señor Carrera. Simple y llanamente recordar que aquí estamos siempre coordinados con lo que es la Policía de Turismo, ¿no? Es que el planteamiento fue si hay alguna coordinación, si hay alguna coordinación. No sé si tenemos algo más, señor Castillo, con relación a este tema. No, alcalde, el proceder es el mismo, el teléfono es el 313-3773, es el mismo proceder. También cuando hay alguna ocurrencia de vecinos que nos solicitan por Twitter sobre el tema de turismo, desplaza ese personal a través de esa unidad móvil. Eso era todo, señor Alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional, por favor, algún miembro de la mesa? Si no hay más preguntas, vamos a proceder a las exposiciones de los jefes de área, comenzando por el área número 1. Señor Peralta. Perdón, mientras que va el señor Peralta a exponer, la gobernadora pedió el uso de la palabra. Adelante, doña Justina. Buenos días, señor Alcalde y señores de CODICE. Esta reunión que estamos llevando es, cada semana, es interesante los temas que estamos llevando por la mejoría de nuestro distrito. Se ha escuchado todos los incidentes que suceden en nuestro alrededor, pues son incidentes que suceden, como ya lo dijo nuestro alcalde en algún momento, ¿no? Pero en la unión de todos nosotros hacia la fuerza deberíamos trabajar conjuntamente, siempre coordinado y felicitaciones que estamos trabajando bien por estas ideas que han sacado y esas nuevas que son de bilingüe. Muy bien, deberían aumentar también algunas más ideas. Una sugerencia interna, si se pueden aumentar, porque a esta ciudad vienen de diferentes lugares, tanto de Sierra Central, de algunos lugares hablan idiomas también, quechua. De repente, podrían agregar alguna y traería más. Trabajar en conjunto con todos. Ok, gracias. Muy bien, hay que estar atentos a esta sugerencia, que también es una sugerencia absolutamente válida, ¿no? Entonces, el señor Castillo está tomando nota de esta sugerencia de la gobernadora. Muchas gracias. Le damos el uso de la palabra al señor Peralta. Señor Alcalde, señor miembro del COICEP, vecinos que nos siguen a través de Mira TV, buenos días. Actividades realizadas por el área número uno, del 1 al 7 de agosto del 2014. Continuamos con la charla de orientación y capacitación. Durante esta semana hemos continuado visitando restaurantes, bodegas, farmacias, locales de internet, casas de cambio, peluquerías y demás locales comerciales, siendo un total de 74 locales visitados esta semana, con la finalidad de orientar sobre el lujo y manejo del sistema de alarma silenciosa POS y hacerles conocer sobre las medidas preventivas de seguridad que deben adoptar. Servicios especiales. Se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenaje. En las iglesias y tiempos del área número uno. En las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia al público. Tamborilleros. En el Parque María Reis el domingo 3 de agosto se nombró 6 serenos y se contó con el apoyo a 6 efectivos de la Comisaría de Milaflores, 3 del Escuadrón Verde y Programa de Fiscalización y Control. Siendo a las 20 horas se procedió al retiro de 20 tamborilleros. Óbolo Gutiérrez se continúan con el servicio de las 24 horas. Atención al Módulo Santa Cruz, las 24 horas. Esta semana se ha brindado 16 atenciones. Continuamos con la seguridad en los malecones. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la Brigada Canina, de 16 a 22 horas. El domingo 3 de agosto en el Parque Pablo Arguedas se llevó a cabo el programa diesterno y mascota, de 9 a 13 horas, a cargo de la Brigada Canina, asistiendo a 125 vecinos y 83 canes adiestrados. Continuamos con el servicio de la seguridad en las playas de la jurisdicción las 24 horas. Operativos. En el área 1 hemos realizado los siguientes operativos con el apoyo de la Comisaría de Miraflores y el Escuadrón de Emergencia Sur. Operativos motos lineales 5. Hemos intervenido 326 motos y se puso en posición de la Comisaría 5. Uno por no contar con licencia de conducir y cuatro por no contar SOAT. Operativos de obra de construcción, con el apoyo de la Comisaría de Miraflores y la Escuadrón de Emergencia Sur, hemos visitado 12 obras de construcción, verificando antecedentes requisitorias a un total de 529 trabajadores, hallando en la obra de construcción ubicada en Malecón de la Marina 1148 a una persona con requisitorias por lesiones leves, delito contra la vida del cuerpo y la salud del 30.000 2014. Fue puesto en posición de la Comisaría de Miraflores. Comercio Ambulatorio Informal. Hemos realizado seis operativos orientando a retirarse a 12 ambulantes. Labadores de vehículos. Hemos realizado cinco operativos y combinado a 14 personas que se dedican al lavado de vehículos en la vía pública. Recicladores. Hemos realizado siete operativos y hemos combinado a 17 personas que se dedican al reciclaje. Patrullaje integrado con Serenazgo de San Isidro. El miércoles 6 de agosto en el Parque Mora de 18 a 20 horas y el jueves 7 de agosto en el Ovalo Gutiérrez de 10 a 12 horas. Taxistas orbitando en la vía pública. Esta semana se ha orientado un total de 30 taxistas. Se continúa con los operativos parantes con base de cemento. Esta semana se recogió de la vía pública un total de 44 parantes. Con apoyo de efectivos policiales del Corón Verde continuamos realizando operativos en la zona de Santa Cruz con la finalidad de identificar personas sospechosas, llevadores en la vía pública o gente de mal vivir que tratan de pernoctar en parques y acantilados. Continuamos colocando stickers educativos con el logo No respeté la rampa. A todos los vehículos que son estacionados obstaculizando la rampa de acceso esta semana hemos colocado 25 stickers siendo hasta la fecha 121 stickers colocados en el área número 1. Intervenciones resaltantes. El jueves 7 de agosto, siendo las 9 y 40 horas en la calle General Mendiburo, cuadra 10 se retuvo un sujeto por robo de maletín. Durante su patrullaje por la calle General Mendiburo el sereno motorizado se precata de una persona que seguía a otra solicitando apoyo que había sido objeto de robo procediendo inmediatamente a comunicar el hecho a través de su radio Tetra iniciando la persecución del sujeto logrando retenerlo en la calle Grau con Mendiburo hasta la llegada del efectivo policial en su poder se le encontró un maletín sustraído contiene una laptop, una cámara fotográfica tres chequeras, una billetera con 290 soles un celular y tarjeta de crédito fue puesto en posición de la comisaría de Mila Flores asimismo este sujeto fue reconocido como el autor de robo de una laptop el 2 de agosto de 2014 en el interior de un local comercial ubicado en la etnia Petit Tuars 4844 se comunicó a la gravedad del hecho que se hizo presente en la calle en la comisaría de Mila Flores reconociendo al sujeto como el autor del robo de su laptop encargos durante esta semana hemos realizado operativos en el logo de los Gutiérrez alrededores por las calles Alfredo Salazar Lord Nelson Lord Cochrane Emilio Cabenecia en coordinación corporal de fiscalización y control con la finalidad de evitar la presencia de personas denominadas cachineros que se dedican al comercio de prendas de vestir de dudosa procedencia asimismo se contó con el apoyo del escuadrón de emergencia sur y personal policial del escuadrón verde quienes procedieron a la identificación y verificación de posibles requisitorias de estas personas eso es todo doctor con referente al área número uno alguna pregunta en torno a estos temas si no hay preguntas yo tengo algunas intervenciones si la hiciera a ver se ha hablado del servicio de playas que se viene dando etcétera desde el día de ayer Emape de la Municipalidad Metropolitana de Lima ha cerrado la costa verde lo que genera de repente una menor llegada de gente a la playa aunque hay mucho tráfico en la playa en una sola en una sola dirección y tenemos una carga muy grande de vehículos ahora en el malecón y en el resto de calles de Miraflores ayer hasta muy tarde ha habido muchísimo tráfico entonces tenemos que ver este asunto con tránsito y también el señor Mendoza está por acá el señor Sten que escuche el tema también ahí tenemos que ajustar los temas de manejo del tráfico y curiosamente también el día de ayer varios semáforos se han desprogramado entonces hay que tener mucho cuidado ¿por qué se desprograman los semáforos? y son semáforos fundamentalmente metropolitanos entonces ya sinceramente creo que hay que aplicar el dicho que dice piensa mal y acertarás nos cierran la Costa Verde nos generan más tráfico nos desprograman los semáforos y entonces eso tiene un impacto sin duda yo pido que tomemos rápida acción tanto la policía que tiene que ver con el tránsito en Lima como nosotros que manejamos el tema más inmediato con nuestros inspectores y semafórico en la municipalidad rápida acción en ese sentido porque si no vamos a tener una carga inusitada y que la gente va a terminar pensando que somos nosotros los responsables cuando la responsabilidad y la falta de planificación hay que decirlo así lamentablemente no tengo en ese sentido ningún reparo proviene de Lima metropolitana entonces hay que ser muy cuidadosos bien muchas gracias vamos a darle luz a la palabra al jefe del área número 2 al señor Valenzuela señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos que nos siguen por mira TV ustedes muy buenos días el área 2 del jueves 31 de julio al jueves 7 de agosto ha realizado el siguiente trabajo se ha capacitado a 37 cambistas formales sobre medidas preventivas de seguridad en la avenida Larco diagonal Chel pasaje San Ramón La Paz 28 de julio con reducto se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 11 conserjes y vigilantes para que no sean objetos de engaños en sus respectivos edificios ubicados en el malecón Balta Trípoli Tarata Alcanfores Benavides Italia y Francia como parte del programa base de engaños se continúa impartiendo charlas a vecinos y a las trabajadoras del hogar sobre las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas asimismo se les orientó en los siguientes temas cómo prevenir este tipo de ilícitos qué hacer ante este tipo de hechos recomendaciones generales de seguridad estas charlas se realizaron en el parque Antonio Raimondi los días jueves 31 de julio y el lunes 4 de agosto a un total de 12 vecinos y 15 trabajadoras del hogar se hizo entrega de volantes con los números telefónicos de la central alerta Miraflores se impartió charlas de medidas de seguridad en los grifos del área 2 siendo los siguientes lugares Shell con paseo a la república y avenida Reducto cuadra 11 se impartió charlas sobre medidas de seguridad en las farmacias del área 2 siendo los lugares la botica Fase en Larco en Ricardo Palma Boticas Perú Mi Farma y Farmacia Observal se les orientó sobre medidas preventivas de seguridad haciéndoles la entrega de volantes con los teléfonos de seguridad ciudadana así como la verificación del uso correcto del sistema de alarma silenciosa POS se impartió charlas sobre medidas de seguridad a 25 vendedores en kioscos formales solicitándole su colaboración de informar cuando vean vehículos o personas sospechosas se continúa impartiendo charlas sobre medidas de seguridad y el correcto uso de la alarma POS a los diferentes establecimientos comerciales ubicados en los siguientes lugares avenida Larco Diagonal Pardo Centro Comercial y Larcomar operativos con la Policía Nacional en la presente semana el personal de Serenazgo con apoyo de la Policía Nacional ha realizado los siguientes operativos en operativos de construcción civil cinco operativos personal de Serenazgo con apoyo de la Policía Nacional visitó seis constructoras interviniendo en un total de 64 trabajadores sin novedad dichos operativos se realizaron los días uno cuatro cinco y seis de agosto del presente año operativos de motos lineales se han realizado cuatro operativos de motos lineales con apoyo del jefe del escuadrón de emergencia sur uno comandante Emilio Valverde Morales realizaron los operativos de motos lineales los días cuatro dos operativos y día siete dos operativos de agosto del presente año habiéndose intervenido un total de 140 motos lineales de las cuales cinco motos fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores por infringir el reglamento general de tránsito operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana de los lavadores de vehículos se continúa realizando el operativo de lavadores de vehículos se realizó los días treinta y uno de julio dos y siete de agosto decomisando los baldes botellas con agua trapos etcétera orientándolos al retiro patrullaje integrado con barranco el día el día 5 de agosto a las 18 horas se dio inicio al patrullaje integrado con serenazgo de barranco siendo recorrido del patrullaje el área 2 sin novedad finalizando el patrullaje integrado a las 21 horas taxistas dormitando en la vía pública se continúa realizando el operativo de taxistas dormitando los días seis y siete de agosto se realizaron los operativos a un total de 22 taxistas en los lugares Jorge Chávez Armendariz Malecón Balta Diagonal Malecón Cisneros recicladores informales se continúa realizando el operativo de recicladores informales en todo el área 2 los días cinco seis y siete de agosto se decomisó bolsas con especies orientándolos al retiro puentes acantilados se continúa realizando el operativo de puentes acantilados estos operativos se realizaron los días uno dos cuatro seis y siete de agosto en horas de madurada para orientar y combinar personas de mal vivir a que se retiren parantes con base de concreto el día seis de agosto en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización retirándose un total de San Martín La Paz y Malecón Armendariz servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la sugerencia de seguridad ciudadana se impuso once papeletas educativas no respetar la rampa a once vehículos los mismos que se encontraban estacionados se continúa con la orientación al retiro de personas de mal vivir siendo los lugares Parque 7 de Junio Kennedy Larco y Malecones se continúa con la orientación al retiro de comerciantes ambulantes se continúa con los servicios en el Puente Nuevo Bajada Balta y Puente Viejo para prevenir robos y asaltos se continúa con los operativos nocturnos en Pasaje Porta y Pasaje San Ramón Berlín con el apoyo de la unidad canina el personal Seiway continúa prestando servicios en las zonas del microcentro los parques y malecones el día martes 5 de agosto a las 8 y media personal de Serenazgo comunicó a la central de la red de Miraflores sobre un vehículo que se encontraba con las puertas abiertas haciendo las averiguaciones del caso se trataba de un vehículo que había sido robado y posteriormente abandonado hasta que se hicieron presentes al lugar el personal de la dirección de robo de vehículos el día martes 5 de agosto a las 12 y 20 personal de Serenazgo hizo entrega de un tablet marca Samsung color blanco y documentos al señor Manuel Eduardo González Pacheco que lo había extraviado el mismo día a las 7 y 45 aproximadamente por los alrededores del parque Melitón Porras siendo encontrado y reportado con personal de Serenazgo que cubre servicio en el lugar el señor el señor quedó agradecido por el gesto y la buena actitud del personal de Serenazgo intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 5 intervenciones meritorias el día domingo 3 de agosto a horas 23 y 10 personal de Serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron en malecón Armendariz a un sujeto identificado como Carlos Moisés Ramírez Gastón quien intentaba robar una bicicleta montañera de color plomo en el edificio ubicado en malecón Armendariz 289 dicho sujeto fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día martes 5 de agosto a horas 14 y 20 personal de Serenazgo con apoyo de la policía nacional intervinieron a una fémina identificada como Wendy Vera Jiménez quien se encontraba en compañía de un sujeto abrutando un equipo celular marca Samsung en el establecimiento comercial McDonald ubicado en la avenida diagonal 140 fueron puestos a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles 6 de agosto a horas 16 y 30 personal de Serenazgo intervinieron a un sujeto sin documentos el cual se identificó como Rodrigo Alvarado quien se quería retirar sin pagar los productos que había consumido en el minimarker del grifo fue puesto a disposición de la comisaría de Miraflores el día miércoles 6 de agosto a horas 18 y 10 personal de Serenazgo intervino a una fémina identificada como Melisa López Castillo quien había hurtado productos de la tienda WOM ubicada en la avenida diagonal con calle José Galvez dicha fémina fue puesta a disposición de la comisaría de Miraflores y el día jueves 7 de agosto a horas 13 y 20 personal de Serenazgo con apoyo de la policía nacional capturaron a dos mujeres de nombre Gladys Conchaya Inga de 55 años y Maribel Carmen Rivera de 41 quienes habían hurtado dos bicicletas en la avenida diagonal cuadra 1 dichas personas fueron puestas a disposición de la comisaría de Miraflores los encargo señor alcalde se cuenta todos los días con personal del escuadrón verde y apoyan el servicio en calle Las Pisas calle Berlín Bonilla y en la bajada Balta todos los días de las 19 horas a las 12 de la mañana eso es todo hasta el momento señor alcalde bien muchas gracias ayer conversando con una periodista me decía que que hacíamos nosotros con las zonas que atraen más cantidad de gente a temas turísticos y de diversión concretamente se refería al tema de la calle de Las Pisas y le contaba que producto del trabajo del comité distrital de seguridad ciudadana estamos trabajando con el escuadrón verde no hay que bajar la guardia hay que seguir con eso hay que seguir monitoreando las cámaras hay que seguir haciendo actos de prevención en la zona y obviamente también actos de coerción en el momento en que encontremos alguna situación que no sea la más adecuada pero es muy importante hay que trabajar en los focos o en los puntos que sabemos que puede haber 20 consumos de drogas prostitución prostitución infantil entonces este tipo de cosas hay que cortarlas para que en Miraflores no se den ¿de acuerdo? Muy bien vamos entonces al señor Juan Pinsas jefe de la área número 3 salvo que alguien tenga alguna intervención no señor Pinsas sigue usted adelante por favor ya nos hemos excedido un poquito de la hora pero con su permiso señor alcalde integrante del coerción de vecinos de Miraflores la exposición del día de hoy 8 de agosto es la siguiente actividades en el área 3 en busca de proteger la integridad física y mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas se está participando en la campaña Ponte en mi lugar siempre buscando orientar a los usuarios de la vía que estacionan mal sus vehículos y en caso de que no sean ubicados se coloca el sticker continuamos también con la segunda fase de la campaña cuida tu parque en esta oportunidad se han repartido volantes a las viviendas que están al perímetro de los parques Villavicencio Parque Alzamora López de Castilla Parque León José Ríos Ojeda se han instalado 4 POS más en estas oportunidades en el restaurante Café Jampara Hotel Casa Andina Tienda Calzado Lambert y Grifo Primax también se continúan con las charlas a los cambistas buscando motivarlos mediante las casuísticas de las ocurrencias contra los cambistas de otros distritos a fin de que tomen sus medidas de seguridad control de operatividad de los RPM asignados a los vigilantes privados también por intermedio de la oficina de coordinación se han verificado la operatividad y el buen cuidado de los RPM de los vigilantes privados en el parque Sabogal calle Escudero calle Avenida Casimir Ulloa calle Fresas parque Cahuide y calle Juan de la Fuente Cuadra 2 son 6 RPM en total que tienen vigilantes particulares para que se comuniquen y haya mayor seguridad mediante la comunicación operativos dentro de los operativos que se han llevado a cabo se han podido detectar y retirar 9 parantes de madera con base de cemento asimismo con apoyo de la comisaría de San Antonio y el escuadrón de emergencia Sur 1 se han realizado operativos de control vehicular interviniendo en un total de 71 motos sin novedad y vehículos mayores 28 asimismo dentro de los operativos de construcción civil se han podido confrontar 57 obreros sin novedad intervenciones se produjo un amago incendio en la avenida Ricardo Palma número 150 departamento 404 donde con apoyo de la policía nacional y la intervención oportuna del personal de bomberos de Miraflores se pudo sofocar el incendio rápidamente captura de arrebatador el sereno de servicio en la intersección de la calle Sabogal con la calle Leguía se percató de un arrebato pudo perseguir valga la redundancia al arrebatador lo capturó recuperó el celular y con la intervención de la policía nacional de la comisaría de San Antonio fue trasladado a ese local policial para su plena identificación asimismo se continúa con el patrullaje integrado con la comisaría de San Antonio Escuadrón Verde y con los servicios de renajo de los distritos de Surco Barranco y Surquillo eso es todo señor alcalde bien muchas gracias ofrezco el uso de la palabra si hubiese alguna intervención con relación a esta última exposición si no la hay vamos a agradecer a todos por su participación el día de hoy hoy tenemos un corum realmente importante agradezco la buena voluntad de todos y nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante muchas gracias